Con el objetivo de combatir la propagación del COVID-19 en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades de Jalisco, instalaron un filtro sanitario en la carretera La Piedad, Guadalajara, a fin de garantizar el bienestar de la población. Personal de la Policía Michoacán y de la Policía Jalisco realizan cuestionarios a quienes transitan por la zona, a fin de detectar síntomas propios del virus, como fiebre, tos, dolores musculares y, de esta manera, hacer frente a la enfermedad. Así mismo con la finalidad de reforzar las medidas de higiene emitidas por los organismos en materia de salud. Los agentes entregan a conductores, transportistas y pasajeros material informativo impreso, con las recomendaciones a seguir para prevenir y evitar contagios. Dentro de la acción, invitan a la población a permanecer en casa, lavarse las manos de manera constante con agua y jabón, utilizar gel antibacterial, cubrebocas, así como mantener la sana distancia con las demás personas y evitar saludar de beso y abrazo. Informo para Red 113, Luz Macervantes.